¡Suscríbete! El Capitán Blot a pelo y a pluma. Me lo contaron. Solo soy tu amante. Tu esposa es la muerte. ¿Quieres pegarme? No me gusta ese toro. Ya lo sé. En la vida hay que estar a las duras y a las maduras. ¡Está loco! 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 Gracias por ver el video.